Pues a partir de la ciencia y de lo que están haciendo nuestras autoridades es que hoy en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía que nosotros lo conmemoramos hoy pero que pasó hace solamente un par de días es que el IDEAM está presentando el mapa Zonificación de la Degradación de los Suelos por Desertificación en Colombia básicamente lo que será el punto de partida para el desarrollo del Estudio Nacional de la Degradación de Suelos por Desertificación que se va a entregar, esperemos que así sea, más o menos en un año por eso hemos contactado a Reinaldo Sánchez López él es profesional especializado de la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental Grupos Suelos y Tierras del IDEAM Señor Reinaldo, bienvenido, buenas tardes Sí, muy buenas tardes, un cordial saludo para toda la audiencia Muchas gracias a usted por acompañarnos y cuéntenos de qué se trata este mapa que ustedes están presentándole esta semana a nuestro país Bueno, con motivo de la preocupación que hay a nivel del mundo sobre la degradación de los suelos y las tierras y en el orden de la misionalidad que le competía al IDEAM pues hemos desarrollado la zonificación de degradación de suelos y tierras por desertificación para el país como un punto de partida para las acciones que se deben realizar para la prevención, la mitigación, el control y restauración que debemos emprender a nivel de, no solo de Colombia, sino del mundo Claro, y además que mientras más herramientas podamos tener y puedan tener científicos para analizar los temas y buscar soluciones, pues muchísimo mejor ¿Cómo se hizo? ¿Quiénes participaron? No sé, de pronto nos puedas explicar un poco sobre la metodología porque entregar un mapa de este tipo, pues yo creo que fue un trabajo de muchas manos y de muchas mentes Sí señora, sí, efectivamente, digamos es un proceso de investigación en el cual pues ha participado un gran número de profesionales de diversas disciplinas entre otros tenemos los agrólogos, agrónomos, ingenieros forestales, ingenieros ambientales, ingenieros catastrales, sí, y otras disciplinas, por supuesto que han participado y en los cuales pues se ha utilizado tecnología de punta, sí, entonces que está a la vanguardia como lo son los sensores remotos, el tema de la interpretación de imágenes de satélite, los trabajos del campo, los trabajos del laboratorio, sí, entonces con pruebas que determinan y nos ayudan a identificar todo este tema, sí, y pues digamos sobre una base conceptual muy sólida, sí, y que partimos inicialmente de todos los lineamientos que nos ha dado la convención marco de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación y la sequía, de la cual Colombia hace parte, sí, entonces pues la convención nos ha dado unos lineamientos o el punto de partida que es identificar las zonas secas, sí, es decir, las zonas que le hacen falta agua, sí, y la convención técnicamente las llama como las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, entonces pues tradicionalmente nosotros tenemos la perspectiva de que Colombia por ser un país ecuatorial, pues todo nuestro país es húmedo, pero no lo es, sí, entonces nos llevamos unas sorpresas muy importantes, sí, y unos resultados que digamos se basan en variables de tipo climatológico, de tipo geomorfológico, de tipo hidrológico, sí, de los ecosistemas, del uso de la tierra, sí, entonces nos llevamos esas sorpresas y encontramos que actualmente el 26.7% del territorio nacional son tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, es decir, ¿en dónde puede ocurrir la desertificación? Entonces la desertificación es, digamos, un problema de estas tierras que les hace falta agua, sí, es decir, que la precipitación es menor que la evapotranspiración, sí, y el agua que se almacena en los suelos es menor, sí, entonces estas son las zonas objeto de la degradación por desertificación, sin embargo, la degradación de la tierra y la degradación de los suelos es una enfermedad de todos los suelos, sí, es decir, que tenemos una especificidad para el tema de la degradación por desertificación. Ahí está explicado esto, pero este solamente es apenas como el primer ladrillo de un gran estudio que ustedes van a presentar el próximo año, Estudio Nacional de la Degradación de Suelos por Desertificación, este estudio, además de este mapa, que indiscutiblemente, como usted lo presentaba, es el punto de partida para entender en qué estamos en términos de degradación de los suelos en nuestro país, ¿qué otros componentes tiene el estudio macro y cuáles son esos detalles que ustedes vienen trabajando para poder pensar que aún falta todavía casi que un año para su presentación oficial? Sí, pues digamos, como en todas las problemáticas ambientales y sociales, en cualquier parte del lugar de la Tierra, lo primero que nosotros tenemos es que identificar y reconocer el problema, sí, porque a veces, a veces, digamos, nos absorben muchísimas cosas, muchísimas problemáticas que hacen que se ignore la situación que se tiene sobre un recurso fundamental como es el suelo, sí. Entonces, la primera situación es sensibilizarnos, sí, entender qué está ocurriendo, sí, y como les mencionaba, pues la degradación de la Tierra, pues caramba, es un problema de orden mundial y de orden también nacional, donde Colombia, pues lo primero que nosotros estamos haciendo es generar esa sensibilización, reconocer el problema, y para reconocer el problema, pues hemos realizado esta zonificación, sí, que es un mapa, sí, a escala uno cien mil, sí, que un centímetro en un mapa a escala uno cien mil representa un kilómetro en el terreno, sí, entonces lo primero que hicimos fue identificar, sí, entonces tenemos esa zonificación, tenemos el mapa y donde se espacializan esos procesos de degradación que pueden ser de orden físico, químico, biológico en esas zonas secas, sí, entonces para el caso de la desertificación, pero el caso de la erosión, el caso de la salinización, de la compactación, son procesos que ocurren en todos los suelos. Entonces, para el caso específico de la desertificación, realizamos ese mapa, esa zonificación, y ahorita lo que viene es identificar, mediante un modelo y unas metodologías, cuáles son las causas de esa degradación por desertificación, sí, entonces, cuáles son las fuerzas motrices o las causas indirectas, las causas directas, los impactos y los efectos, porque, digamos, si uno reconoce los impactos y los efectos, por ejemplo, ahorita con lo que vean, recientemente pasó con el fenómeno del niño, sí, entonces, las sequías, todo ese tema, sí, entonces, si nosotros tenemos los impactos y conocemos las causas, podemos llegar a una solución, entonces, que son las posibles respuestas, entonces, eso lo vamos a hacer mediante un modelo conceptual que es conocido como el DPCIR, sí, que es el F de las fuerzas motrices indirectas, las causas directas, los impactos, el Estado y las respuestas, es un modelo conocido a nivel mundial y propuesto por la convención, que es el DPCIR, o el FPIIR, que nosotros conocemos, sí, entonces, nosotros, en este momento, tenemos identificado, tenemos la zonificación, que por lo que le presentamos el día lunes al país, sobre el estado actual de la desertificación, y lo que continuamos es para establecer esas causas, tanto directas como indirectas, los impactos y las posibles respuestas, entonces, hacia allá avanzamos, hacia allá avanzamos, sí, este estudio lo podemos encontrar en la página, para quienes estén interesados, de pronto en el IDEAM, Sí, señora, entonces, desde el día lunes, que se realizó el lanzamiento de ese mapa, de ese primer mapa a escala 1 a 100 mil, entonces, está disponible en el portal del instituto, Sí, entonces, ahí, en el portal, pues, tenemos un módulo específico, que es el geoportal o visor, y ahí lo podemos descargar. Perfecto, perfecto, entonces, para los interesados, entrar a la página del IDEAM y encontrar allí este mapa, importantísimo esto, con miras a todo lo que se va a realizar para el año entrante. Pues, don Reinaldo Sánchez López, profesional especializado de la Subdirección de Ecosistemas e Información Ambiental, Grupo Suelos y Tierras del IDEAM, muchas gracias por su tiempo, por haber sacado esos minutos para nuestra audiencia, y hablarnos de este tema tan importante y tan necesario. Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto, y gracias a la Radio Nacional por su preocupación y por tenernos y abrirnos esta oportunidad para reconocer la importancia de nuestros suelos y la problemática que tienen nuestros suelos y la base fundamental que es para la sostenibilidad del planeta y de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, muchas, muchas gracias. Dos de la tarde, 59 minutos, ya vienen las noticias más importantes de la última hora en Colombia y del mundo.